Y quería, para mí es un corolario esto, es terminar el mandato con algo muy sentido. Porque acá en este lugar estamos entregando un montón de viviendas, un programa de 600 viviendas que dentro de poco se van a terminar el programa de 600 viviendas. Pero es para la gente más humilde de la Río Casón, para los que no tienen nada, los que no tienen trabajo y los que están llenos de hijos. Así que eso es un regalo del alma para la gente, pero también para cada uno de los riojanos. Que estoy seguro que ellos deben estar felices de ver que hay esta cantidad de gente con familia que tiene una casa, que puede crear un hijo, que tiene la desgracia de no tener trabajo, pero tiene hijos. Así que esto es maravilloso realmente para la gente y yo le agradezco mucho a Sergio y les pido que lo apoyen a Sergio porque este programa es un programa que va a contenir 2.000 viviendas. 2.000 viviendas en este lugar y ya estamos haciendo los lotes con servicios. Así que eso va a ser maravilloso. Yo creo que la gente necesita esa oportunidad de vida que tiene, que merece parejas o madres solteras o papá con hijos que necesitan esta oportunidad de vivir mejor. Y esta es la manera de tener ciudadanos en la Río Casón Derechos. Si no, después la pobreza se judicializa, terminamos metiéndolo expreso a los pobres y eso es la desgracia de estas sociedades humildes. Así que yo estoy muy feliz por eso. ¿Tiene algún número, digamos, de cuántas viviendas entregó a lo largo de su gestión? No, no tengo. No tengo, pero hemos entregado miles y miles de viviendas. Le digo para que vean, antes se entregaban 400 viviendas por año en la Río Casón. Hace varios años atrás, ¿no? Hoy este mes estamos entregando 600. 600, que lo digo porque lo dijo Corobar recién que lleva las cuentas, ¿no? Pero hemos hecho este trabajo en toda la provincia de La Rioja. En todos los rincones de La Rioja hemos hecho erradicaciones de ranchos, hemos llevado baños, en fin, le hemos tratado de dar un poco de dignidad. Tenga plata o no tenga plata, porque antes solamente los que tenían sueldo podían tener acceso a una vida. Era lo más injusto. Todos somos seres humanos. Así que esto nos llena, nos llena de alegría, realmente. ¿A qué se debe el cambio geográfico donde se hizo este valle? Bueno, la falta de terrenos, básicamente, y además compensarla un poco a la ciudad. Yo sé que tenemos gente que no crece para el norte, por ejemplo, que también vamos a hacer en el futuro. Y hacemos... Ya voy, ya voy. Y había que compensar hacer estas viviendas para este lado. Y hacemos muchas, porque también cuando se hacen muchas viviendas están los servicios. Se puede traer luz, se puede traer agua, se puede traer internet, puede haber kioscos, negocios, ferreterías, supermercados, cuando hay realmente un grupo importante de viviendas. Este barrio de 2.000 viviendas que estamos programando, y bueno, es más grande que un departamento de los chicos que tenemos en la provincia. Así que imagínense la magnitud que tiene esto, la importancia que tiene esto. Y esto está determinado para el futuro, y así lo va a respetar mi compañero Sergio. Es para los humildes, para los que no tienen. Acá los humildes no tienen que pagar ninguna cuota, porque ellos no tienen un peso. Entonces el Estado llega con esta política de inclusión a ellos, es incluirle a esta gente, es que los chicos duerman en un techo, eso es maravilloso. ¿Pero no desde mañana sigue escribiendo la historia en la política, justamente representando a la provincia? Sí, mañana voy a Buenos Aires a jurar como diputado, pero siempre estoy con mis oídos y con mi corazón en la rioja, y yo les digo que todos tenemos que hacer un equipo. Nosotros tenemos un gobierno que yo le deseo al gobierno nacional, que le deseo toda la suerte del mundo. Y le digo, no es un gobierno que hemos votado nosotros, nosotros lo hemos apoyado a Scioli, pero tenemos toda la esperanza que le vaya bien a Macri, porque es el presidente de los argentinos, y si le va bien a Macri, nos va a ir bien a los riojanos también. Y tenemos que aguantar. Nosotros hemos hecho una administración, así como hemos tenido, y Sergio habló de las cosas que hicimos. Hicimos como una erradicación de rancho perdida, hicimos un superdomo que es único en Argentina, único es. No existe otra obra como esa en Argentina, y que va a ser un hito en la rioja, va a ser un hito que la rioja la van a conocer por ese domo, que es maravilloso. Yo sé que muchos me han criticado, pero tampoco lo hicimos con plata sacándole a la gente de acá, lo hicimos buscando peso a peso de otro lado y poniéndolo ahí. Es pura dignidad hacerle cosas a la rioja. Pero le digo, hemos administrado de tal manera la rioja que queda para pagarse los sueldos. Antes era, cuando se fue Carlos Menem, por ejemplo, del gobierno, era una desazón, una desesperación, no se podía vivir, no había vida. Ahora, realmente, y más con este decreto que la presidenta ha sacado, derogando, porque nos sacaban el 15% para la ANSES, eso nos asegura aún más, y es un agradecimiento enorme a la presidenta por ese hecho. Pero nosotros tenemos y dejamos una administración que se pueden pagar los sueldos, que le tengan paciencia a Sergio, porque a medida que venga el dinero, que se aumente la recaudación, vamos a hacer los aumentos, los tres aumentos que hacemos, pero vamos a seguir básicamente haciendo obras. Sergio, no se puede quedar con este lugar que nosotros lo iniciamos con 600 viviendas. Tenemos que llegar a las 2.000 viviendas y hacer viviendas. No es soplar y hacer botellas. Hay que planear, hay que conseguir la plata, hay que buscar las empresas, hay que controlarlas. Antes se hacían viviendas, pero era un desastre y muy poquita. Hoy todas las viviendas tienen esta calidad. Hemos mejorado también, y estoy muy agradecido de las empresas, agradecido de los trabajadores que han hecho mucho por esto. Mire, ahí me gritaban a mí, a mí me llena el alma que me digan los serenos, hemos estado meses acá y quiero una foto con usted. Imagínese, regalo como ese, no de verdad. Gracias. Gracias.